DJ Airan Acevedo Larry el DJ Hay que vivir la intensidad De un corto beso cada día Para quererme Hay que entenderme Para amar mi libertad Hay que encerrarse en mi ilusión Para decir mi amor Hay que estar claro Se necesita mucho más Que una caricia en el rincón Quiero dar en adelante Que en cada esquina de la casa Seamos amantes principiantes Que aprenden a multiplicar Quiero dar en adelante Que tu cuerpo se acostumbre a mis manos Que el toque de otras manos rechaces Quiero aprender Del amor a amar Para querernos Hay que entendernos Es necesario comprender Que somos dos En lo adelante Para juzgarnos Para juzgarnos Hay que estar claro Y hacemos caso Y hacemos caso al corazón Cumplimos siempre lo que mande Quiero dar en adelante 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 Música Tú me amarrás, yo te amaré Y del amor, amor, aprenderé A dar más que una caricia y en un beso dar la vida Tú me amarrás, yo te amaré Y del amor, amor, aprenderé Tú también como yo aprenderás a amar para toda la vida Música Te noto distinta conmigo Llegas a la cama y sin beso Te acuestas a leer el diario Mientras lo aguardo en silencio Se apagan las luces y somos preludio Que le rinde culto al orgullo Ayer me abrazabas, me dabas tu fuego Ardían mis ganas tu cuerpo Ya sé que otro estuvo contigo Tal vez en conquistas y experto Tal vez sucumbiste en su cama Tal vez sea un amante perfecto Se apagan las luces y somos dos ogros Pensando en ti, tú en el otro Que como la hierba se enreda en tus ramas Comprendo por qué no me amas Vete con ese si lo consideras De mí no esperes una noche más Yo te ofrecí a escalar tus montañas Y hoy tú me engañas con impunidad Vete con ese si crees que es mejor Explote en su mina el metal del amor Si es que él te da lo que nunca te di Vete con ese Y largo de aquí Vete con ese si crees que es mejor Explote en su mina el metal del amor Si es que él te da lo que nunca te di Vete con ese si te hace feliz Vete con ese y largo de aquí Y si te da lo que yo no te di Vete con ese si te hace feliz Vete con ese y largo de aquí Aunque duela yo comprendo que tú quieres ser feliz Ojalá que él no te haga lo que tú me has hecho a mí Ojalá que él no te haga lo que tú me has hecho a mí Vete con ese si te hace feliz Vete con ese y largo de aquí Vete será mejor que no fijas No aumentes más mi sufrir Vete con ese si te hace feliz Vete con ese y largo de aquí Hoy no sé que duele más El que no estés a mi lado O tanto amor traicionado Vete con ese si te hace feliz Vete con ese y largo de aquí La luz del sol despierta nuestra habitación Te busco con mis manos en silencio Te abrazo y me respondes Buenos días mi amor Descansaste bien Yo voy bien y tú Y es que todo el amor de este mundo Me lo has dado tú Tú mi esposa y el dueño del mundo Mi vida eres tú Y es que todo el amor de este mundo Me lo has dado tú Tú mi esposa y el dueño del mundo Mi vida eres tú Tú eres mi felicidad Día tras día Eres la paz de mi hogar Y mi alegría La noche nos sorprende Y en la intimidad Una luna preciosa Nos invita a amar Estás enamorada Yo lo estoy de ti Abrázame así Como lo haces tú Y es que todo el amor de este mundo Me lo has dado tú Tú mi esposa y el dueño del mundo Mi vida eres tú Y es que todo el amor de este mundo Me lo has dado tú Me lo has dado tú Mi vida eres tú Y es que todo el amor de este mundo Me lo has dado tú Tú mi esposa y el dueño del mundo Mi vida eres tú Eres mi felicidad Día tras día Eres la paz de mi hogar Y mi alegría Y mi alegría Y es que todo el amor de este mundo Me lo has dado tú Tú mi esposa Mi gran compañera La que me llena de veras De gran felicidad Y es que todo el amor de este mundo Me lo has dado tú Eres tú la mujer que me hace soñar despierto Mi amor perfecto Y es que todo el amor de este mundo Me lo has dado tú Una luna preciosa nos invita a amar Estás enamorada Como lo estoy yo de ti Sabes una cosa Tú eres la paz, la alegría y la armonía Aquí en mi hogar Mi querido esposa Te amo Y es que todo el amor de este mundo Me lo has dado tú Mi mundo tú Mi vida tú Mi paz eres tú Tú Y solamente tú Y es que todo el amor de este mundo Me lo has dado tú La luz del sol despierte nuestra habitación Y hasta tú estás en mi canción Y es que todo el amor de este mundo Me lo has dado tú Se acabaron las palabras que expresan mis sentimientos Y es que todo el amor de este mundo Pero te amo Y es que todo el amor de este mundo Y es que todo el amor de este mundo Y es que todo el amor de este mundo Y es que todo el amor de este mundo Y es que todo el amor de este mundo Y es que todo el amor de este mundo Y es que todo el amor de este mundo Y es que todo el amor de este mundo Y es que todo el amor de este mundo Y es que todo el amor de este mundo Abrázame, que todo tuyo soy, es mi amor así Si tú sabes que te quiero, si tú sabes que te adoro Abrázame, que todo tuyo soy, es mi amor así Cada día, cada instante, yo vivo pensando en ti Abrázame, que todo tuyo soy, es mi amor así Así, así, mami, hazme el amor así Mami, te veo que dormir Abrázame, que todo tuyo soy, es mi amor así Abrázame, abrázame mi negara, que todo tuyo soy Abrázame, que todo tuyo soy, es mi amor así Eres la mujer de mi vida, eres lo que yo más quiero Siempre diciendo que no puedes Así, paso la noche esperando Sin poderte acariciar, sin poderte ni besar Me duermo con la esperanza de saber Que mañana será Y llega la aurora y con ella te vas Metida, queriéndote amar Tú dices que me quiere, luego insistes que te espere Y en la noche siempre estás cansada Vuelve a hacer lo que eras antes Para poder ganarte Ven, volvamos a empezar Vuelve a hacer lo que eras antes Que hay frío en nuestra cama Dame la oportunidad Ruego que hables con sinceridad Si es que ya yo no te lleno O si tienes otro amante Que más que yo pueda saciarte Que más que yo pueda quererte Que más que yo pueda adorarte Alalala Siento solo con ganas de tenerte Vuelve Y si algún día sientes que te falta mi amor Ingresa a mí Siento solo con ganas de tenerte Vuelve Vuelve, 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 vuelve Que vivir sin ti no puedo Y de tanto amor me desespero Siento solo con ganas de tenerte Vuelve Vamos a empezar Vuelve a hacer lo que eras antes Siento solo con ganas de tenerte Vuelve Ya no quiero conformarme con la esperanza Démonos una oportunidad Siento solo con ganas de tenerte Vuelve, 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 vuelve Otra vez Otra vez Siento solo con ganas de tenerte Vuelve, vuelve, vuelve Una noche más sin tenerte a mi lado Es morir en vida Siento solo con ganas de tenerte Siento solo con ganas de tenerte Vuelve, 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 vuelve Y si me quieres que espere Y luego dices que estás cansada Y yo muriendo de ganas Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Tú despertaste en su cuerpo un pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Lo tuyo fue algo tan personal Fue recibir pero muy poco dar Mi hijo ferrotera que les quema Darle un sitio como compañera Dime ahora que buscaste ya Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está conmigo Porque le di algo más Una razón para vivir Una esperanza al despertar Le llenaba aquel vacío Esa huella de tu adiós Le puse alas a sus sueños Y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Tú irías para ti Yo solo pico para ella Pues quiero que sea feliz Cuando te fuiste con otra mujer Ella quedó deshecha en el querer Yo la saqué de aquella obscuridad Con ese niño a punto de llegar Dime ahora que buscaste ella Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está conmigo Porque le di algo más Porque le di algo más Una razón para vivir Una esperanza al despertar Le llenaba aquel vacío Esa huella de tu adiós Le puse alas a sus sueños Y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo Por eso ella está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Hasta el hijo que era tuyo Tú se acuerda ya de ti Aprendió a quererme a mí Porque le di algo más Por eso está conmigo Contigo no fue feliz Que ya no es para ti Porque le di algo más Por eso está conmigo Tú despertaste en su cuerpo pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Porque le di algo más Por eso está conmigo Si tu tiempo ya pasó No la busques que ella ahora está mejor Porque a diario reñimos Sin dejarnos no podemos Porque vivimos enojados Y tanto nos deseamos En la vida y en el sexo Llegas al fin conmigo Aunque vivas enojada Aunque vivas enojada Yo quiero ser tu abrigo Estremeces mi cuerpo Deleitas mis sentidos Y cuando no te siento Sufro porque no estás conmigo A veces he jurado Que junto a ti nos sigo Y mi coraje acaba Besándome contigo A veces he creído Que tú y yo nos odiamos Y nuestro coraje acaba Y nuestro coraje acaba Con tu traje en mis manos Estremeces mi cuerpo Deleitas mis sentidos Y cuando no te siento Sufro porque no estás conmigo Amorcito No estás conmigo Estremeces mi cuerpo Deleitas mis sentidos Y cuando no te siento Sufro si no estás conmigo Amorcito Si tú deleites mi cuerpo Y tu cuerpo es refugio del mío Si nos amamos Si nos amamos Porque reñimos Esremeces mi cuerpo Deleitas mis sentidos Y cuando no te siento Sufro si no estás conmigo Si en cada gota De sangre que tengo Yo siento tenerte Eres respuesta Al deseo más ferviente Amor sin igual 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 Espremeces mi cuerpo, deleitas mis sentidos Y cuando no te siento sufro si no estás contigo Humedeces mi pecho, abrazándome en el lecho Tus labios saborean mi cuerpo y deleitan tu sentido Espremeces mi cuerpo, deleitas mis sentidos Y cuando no te siento sufro si no estás contigo A veces he creído que tú y yo nos odiamos Y nuestro coraje acaba con tu traje en mis manos Te voy a hacer feliz, cueste lo que me cueste Te voy a hacer feliz, porque tú lo mereces Y ya no seré aquel, vagabundo es titano Y así como un gorrión, beberé de tu mano Y a ti me entregaré, de cuerpo y alma entero Seré tu perro fiel, tu amante y compañero Te pintaré un color Para cada mañana y en cada amanecer Sabrás bien quién te ama Y vamos a volar Y vamos a volar Entre sábanas blancas Y en el es de mis sueños Conocerás el alba Y así meciéndonos A mi acceso seremos Recorreré tu cuerpo Me dormiré en tus senos Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Y a ti me entregaré, de cuerpo y alma entero Seré tu perro fiel Seré tu perro fiel Tu amante y compañero Te pintaré un color Para cada mañana y en cada amanecer Sabrás bien quién te ama Y vamos a volar Entre sábanas blancas Y en el es de mis sueños Conocerás el alba Y así meciéndonos A mi acceso seremos Recorreré tu cuerpo Me dormiré en tus senos Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Porque tú lo mereces Vamos a volar Entre sábanas blancas Vamos a volar Entre sábanas blancas Y en el es de mis sueños Conocerás el alba Vamos a volar Vamos a volar Entre sábanas blancas Y a ti me entregaré Me entregaré En vida, cuerpo y alma Vamos a volar Y haciendo una entrega Entre sábanas blancas Y así quererte Poder abrazarte También tu pecho apretar DJ Aira Acevedo Vamos a volar Entre sábanas blancas Te voy a hacer feliz Bien feliz Entre sábanas blancas Vamos a volar Y vamos a volar Entre sábanas blancas Y vamos a volar Y vamos a gozar Hasta que llegue el alba Vamos a volar Entre sábanas blancas Buscaré beso a beso Tu boca, tus senos Mamita, tu lugar Cálido y tierno Como la lluvia Amor y fantasía Eres un beso Vivo y sin miedo Plena luz del día Quiero vivir a tu lado Amor mío Siento un poco más Vivir como en un sueño Y no despertar Frágil y fuerte Todo a la vez Así es el amor mío Eres el fuego Que abraza mi ser Cuando yo siento frío Eres el filo Que corta mi llanto Amor mi fantasía Mi pena, mi sonrisa Y siempre un poco más Siempre un poco más Siempre un poco más Y cada noche más Cada noche más Estreno tus caricias Sin temor, sin prisa Siempre un poco más Música Frágil y fuerte Todo a la vez Así es el amor mío Eres el fuego Siempre un poco más Y cada noche más Cada noche más Estreno tus caricias Sin temor, sin prisa Siempre un poco más Música Siempre un poco más Quiero cada día más Quiero cada día más Aumenta con el tiempo Mi cariño hacia ti Porque me haces feliz Siempre un poco más Cada día más Quiero cada día más Cada día que pasa Y estás a mi lado Me siento brindado De amor y de paz Siempre un poco más Cada día más Quiero cada día más Amor frágil y fuerte Cálido y tierno Es el amor Que tú me das Música Siempre un poco más Siempre un poco más Quiero cada día más Te quiero y me desespero Cuando a mi lado no estás Siempre un poco más Cada día más Quiero cada día más Y por siempre te voy a querer Con este amor tan profundo Que siento por ti Música Música Despierto y aún se me hace Difícil creerlo Darte dormida en mi pecho Tu cuerpo desnudo Contemplo y me siento feliz Mis manos inquietas Te atrapan de nuevo Siento tus manos rozándome Siento mi piel erizándose Es inevitable El poder amarte Amarme Somos en el cuarto Disfrutando de un encanto De las fantasías Que tenía de hacerte mía Somos el placer Disfrutándose por nuestros poros Y que bello es Ver amanecer Amándote Amándote A veces el tiempo Los sueños Realizan Cuando el sentimiento Es auténtico Y cuando es infinito El deseo De amar Mis manos inquietas Te atrapan de nuevo Siento tus manos rozándome Siento mi piel erizándose Es inevitable El poder amarte Amarme Amándote Somos en el cuarto Disfrutando de un encanto De las fantasías Que tenía de hacerte mía Somos el placer Disfrutándose por nuestros poros Y que bello es Ver amanecer Amándote 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 Solo en el cuarto Disfrutando de un encanto Aquí estamos tú y yo El uno frente a la otra Llegarás del amor Amándonos Somos en el cuarto Disfrutando de un encanto Tú me pides Que te ame Y no hacemos Como nadie Amándote 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 Solos en el cuarto disfrutando de un encanto Hace tiempo que esperaba este día Realizar la fantasía de poder hacer este día Yo solo, siempre vivo así, mi vida solo Desde que te fuiste me he quedado solo y triste Al saber que ya no estás Solo, siempre vivo así, mi vida solo Recordando tu partida, no has cerrado aún la herida Y cada día duele más Solo, ya yo no sé si volveré a sonreír No soporto este fracaso, tengo el alma hecha a pedazos Al saber que te perdí Solo, porque no sé si volverán aquellos días Cuando cantaba por las calles de alegría Ya yo no sé si volveré a ser feliz Solo, porque no puedo ya decir que tú eres mía Ya no disfruto de tu grata compañía Te llevaste lo mejor que había en mí Solo, ya yo no sé si volveré a sonreír Solo, ya yo no sé si volveré a sonreír Solo, ya yo no sé si volveré a ser feliz Solo, ya yo no sé si volveré a sonreír Solo, ya yo no sé si volveré a sonreír Solo, porque no puedo ya decir que tú eres mía Ya no disfruto de tu grata compañía Te llevaste lo mejor que había en mí Solo, solo me siento solo y triste Desde que tú te fuiste No sé lo que es vivir Te extraño en las noches de lluvia Te extraño en la madrugada Y como ya no estás aquí Me consuelo con mi almohada Regresa a mí Solo, me siento solo y triste Desde que tú te fuiste No sé lo que es vivir Solo pienso en ti Solo, me siento solo y triste Desde que tú te fuiste Desde que tú te fuiste No sé lo que es vivir Que no te vaya a pasar a ti Lo que le pasó a Pilar Que cuando quiso volver Otra estaba en su lugar Solo, me siento solo y triste Solo, me siento solo y triste Desde que tú te fuiste No sé lo que es vivir Tú dejas mis manos correr por tu cuerpo Todo es tan lindo al sentir tu piel Y te acaricio, te beso despacio Y empieza un nuevo amanecer De mí en silencio No quieres hablar Voy acercando, no quiero esperar Y brillan tus ojos en la oscuridad Somos como ríos del mismo lugar Es la primera vez que tu cuerpo Siente el roce de mis labios Porque en ese preciso momento Tu vestido se deja caer Primera vez, primer amor Perfume de rosa, melodía de canción Primera vez, primer amor No hay nada que temer Ahora tu dueño soy yo Ya no eres la niña de antes Eres toda una mujer Ahora mis manos Ahora mis manos ya conocen Cada piegué de tu piel Es la primera vez que tu cuerpo Siente el roce de mis labios Porque en ese preciso momento Tu vestido se deja caer Primera vez, primer amor Primera vez, primer amor Perfume de rosa, melodía de canción Primera vez, primer amor No hay nada que temer Ahora tu dueño soy yo Es la primera vez que tu cuerpo Primera vez que tu cuerpo Siente el roce de mis labios Y siento la ternura de tu piel Es la primera vez que tu cuerpo Déjame sentir tu candor Siente el roce de mis labios Tus cuerpos pierden el control Es la primera vez que tu cuerpo Un nuevo amanecer soy yo Siente el roce de mis labios El hombre que te ama El dueño de tu amor Vamos, no tengas miedo Colón Música Música Es la primera vez que tu cuerpo Un cálido beso, suspiro que escapa Si te roci de mis labios Conozco cada parte de tu piel Es la primera vez que tu cuerpo Conoce el lector del amor Si te roci de mis labios Y te acaricio, te beso despacio Es la primera vez que tu cuerpo Primera vez, primer amor Si te roci de mis labios Y ahora tu dueño soy yo Música Esperar un milagro con fe De un amor ingrato que no cambiará Si el que ama lo perdona tonto Y que solo exige amor por amor Más que desgracia quieres de ese modo Y por dar un beso, alguna caricia Para una esperanza Ese amor que lastima al alma Ese amor que se da sin pedir Ese amor que se da por amor Y se muere de ganas Ese amor sin amor como duele Cuando falta el amor de que se ama Ese amor sin amor que no puede Morirse de ganas Ese amor que se da por amor Y se muere de ganas Ese amor sin amor Y como duele cuando falta el amor De quien se ama Ese amor que se da por amor Y se muere de ganas Ese amor Si el que ama lo perdona tonto Tonto por amor Ese amor que se da por amor Y se muere de ganas Ese amor Tu esperando Ese milagro Acompe y aunque no me quieran Siempre te querré Ese amor que se da por amor Y se muere de ganas Ese amor Que se quede en silencio Y en la soledad Esa llama de amor Que no quiere apagar ¡Gusano! Ese amor que se da por amor Y se muere de ganas Ese amor Que esperando Entregarse en silencio Y aunque te quiero Y tú me lastimas Ese amor que se da por amor Y se muere de ganas Ese amor Fría, fría como el hielo Y mi piel hirviendo En fuego por ti Ese amor que se da por amor Y se muere de ganas Ese amor Imploran un beso Y una caricia La esperanza De hacerte feliz Ese amor que se da por amor Y se muere de ganas Ese amor Todo lo que tengo es tuyo Alma, vida y corazón Si no hay amor Me voy ¡Que se muere de ganas Se muere de ganas Oye, pero no dejes morir la llama Se muere de ganas Si tú no estás abrilando Que vacía está mi cama Se muere de ganas Cuando me falte el amor Hoy Analizando la situación Que estamos viviendo Me he dado cuenta Que demasiado estoy exigiendo Mientras tú esperas A que yo tenga un poco de tiempo Tiempo contado Pequeña dosis De amor fugado Tú Me has entregado Tu pensamiento Envuelto en cariño Coció tu cuerpo Juguete hermoso Para este niño Sin reprocharme Sin reprocharme El corto tiempo Que te dedico Tiempo contado El que me entrega Sin importarte Que esté casado Amor prohibido Del que a escondidas Vivimos mi manzana Mordida Tiempo contado Momento hermoso De nuestra entrega Sensual delictiva Amor fugado El que destrozamos Llegado el momento De la despedida Hoy Que muy de acuerdo Estamos los dos En vivir lo nuestro Sin acosar O seguirnos Hasta el nuevo encuentro Ese momento En que nuestra piel Y calor Nos damos Y nos importa Nos entregamos A tiempo contado Tiempo contado El que me entrega Sin importarte Que esté casado Amor prohibido El que a escondidas Vivimos mi manzana Mordida Tiempo contado Momento hermoso De nuestra entrega Sensual delictiva Amor fugado El que destrozamos Llegado el momento De la despedida Tiempo contado Tiempo contado Tiempo contado Corazón Amor prohibido Ese momento En que nuestra piel Y calor Nos damos Tiempo contado Creando un parbellino De pasión Amor prohibido Sin importarnos Que esté casado Tiempo contado Tiempo contado El que vivimos Estando de acuerdo Amor prohibido Amor prohibido Momento hermoso Entrega sensual Delictiva Tiempo contado Deseando Que llegue Ese próximo Encuentro Amor prohibido El que destrozamos De la despedida Tiempo contado Tiempo contado Un secreto Que tenemos Bien guardado Amor prohibido Subido por el mundo Perseguido Y criticado Tiempo contado Todos los minutos cuentan Y las excusas se inventan Amor prohibido Amor prohibido Es una aventura ¿A dónde irás sin mí? ¿No es que sido yo quien le enseñó a sentir? ¿A dónde irás sin mí? No sé Cuando despierta y no me vea De madrugada Y yo ¿A dónde iré? Sin ella no soy nada La hacían sonreír En nuestras besuras Llorábamos en ti Más llora oscuras Más llora oscuras No era suficiente Llorábamos en cuerpo y mente Quería darme más Todo y mucho más ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que Dios Lo dio por mí A dónde irás sin mí ¿A dónde irás sin mí? ¿No ves que sido yo quien le enseñó a sentir? ¿A dónde irás sin mí? A dónde irá no sé Cuando despierta y no me vea De madrugada Y yo, ¿a dónde iré? Si de ella no soy nada. ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que dio, todo lo que ella aprendió, te digo lo aprendió por mí. ¿A dónde irás sin mí? ¿Qué pasará cuando despierte y no me vea de madrugada? ¿A dónde irás sin mí? Tú me recordarás y me vas a extrañar, no ves que he sido yo, y yo, y yo, y yo, quien te enseña a sentir. ¡A dónde irás sin mí? ¿Quién llenará, quién llenará, quién llenará el espacio? ¿A dónde irás sin mí? Nos necesitamos, mi amor, si yo no sé, ¿a dónde vas ahí sin mí? ¿A dónde voy ahí sin mí? Oye, el que se fue, se fue, y yo sigo aquí con la puertorriquean power. DJ, Airan ACP. Escucha, ¿a dónde irás sin mí? Este amor no puede acabar así. ¿A dónde irás sin mí? Felicidad no conozco desde que te vi partir. ¿A dónde irás sin mí? Y yo, ¿a dónde iré? Sin ella no soy nada. ¿A dónde irás sin mí?